Era es dejar de pensar que esta gente quiere nuestro bien. No, quiere llenarse sus bolsillos. Y la muestra es todo lo que nos está pasando. O sea, ellos buscan la privatización, buscan demonizando al Estado llevarse las empresas públicas, llevarse nuestros recursos. Y cuando hablo de ellos, hablo de la derecha, que gracias, lo único bueno de estos años es que la derecha se ha desenmascarado y se ha mostrado tal como es, autoritaria, codiciosa y que no tiene respeto por nadie, porque además nos tratan como si fuéramos tontos. Entonces, la primera cuestión hay que saber que ellos, cuando digo ellos me refiero a la derecha, y cuando digo la derecha me refiero a ADN, a Construye, al Partido Social Cristiano y a otros más pequeñitos que andan por ahí, que son la derecha, que dicen que el Estado no funciona, que el Estado no sirve, que todo debe llevarse a la iniciativa privada y que quieren privatizar todo, llevarse nuestro país. Entonces, efectivamente, es necesario que nosotros como ciudadanía, ya que van a hacer una consulta, ya que van a hacer una reforma constitucional, una enmienda constitucional, o lo que deberían hacer es una asamblea, lo que nosotros deberíamos hacer es plantear preguntas para una consulta popular. Por ejemplo, preguntémosle a la ciudadanía si está de acuerdo con que no gastar el presupuesto asignado a los ministerios suponga o merezca un sumario administrativo, así como le están haciendo de manera ilegal el sumario administrativo a la señora Verónica Abad. Ella no es que sea santo de medianoción, por supuesto, porque está totalmente en las antípodas de mis principios, pero no le pueden hacer un sumario administrativo a una vicepresidenta. En cambio, sí podríamos pensar con una consulta popular que a los ministros que ejecutan un 1% del presupuesto sí se les puede mandar a la casa por sumario administrativo a ver qué les parece. O busquemos unos temas que sí nos interese que vayan a una consulta popular. Por ejemplo, una consulta popular para establecer todo lo que tiene que ver con la necesidad de una reforma judicial. Hay que reformar profundamente el sistema de justicia. Entonces, lo primero, no dejarse engañar. Y lo segundo, también ser proactivos en los mecanismos que nos ofrece la misma Constitución para pelear el discurso, para pelear la narrativa que están desde el otro lado intentando imponer. El ascenso de la derecha en el mundo entero y de la ultraderecha, como la nuestra, porque esa es ultraderecha, tiene una base en el descontento social, sí, por supuesto, pero tiene la otra gran pata es los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que impusieron la narrativa de que hubo demasiada corrupción y de que es preferible cualquier cosa a que nos gobierne el progresismo. Entonces, llegaron, por ejemplo, a establecer, como en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, que hay una vinculación entre los gobiernos progresistas y el narcotráfico. Cuando es al revés, el narcotráfico está vinculado con la derecha y utiliza la vieja confiable, culpar al otro de aquello que yo soy culpable, eso es lo que hace. Entonces, efectivamente, es necesarísimo que los medios alternativos se unan. Y no hace falta decir lo mismo, basta con tener claro que del otro lado hay un plan y hay una estrategia para nunca dejar que vuelva el progresismo. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es súper necesario la unidad de estos medios alternativos que han sido los únicos que han posibilitado la sobrevivencia. Porque si no fuera por estos espacios, no tendríamos a dónde decir nada. Y es más, estaríamos todos catalogados acá de terroristas, como es el membrete que pusieron al señor Iza, de narcotraficantes, de corruptos, que es lo que ellos quieren vender. Entonces, es necesarísima esa unidad que usted propone. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.